Hay que esperar hasta el 24. Bueno, tu postura tiene una dosis de realidad. Yo creo que yo no podría ser tan tajante, pero es sensato lo que planteas, porque no era un tema ya de incluir las propuestas del PRI, porque se incluyeron de 12 propuestas de los opositores que supuestamente dijeron ah, se incluyen estas 12, si apoyamos la reforma. Bueno, se incluyeron 9 de 12 y con todo eso no quieren las dirigencias porque obedecen a los grupos de poder que odian a López Obrador, que están buscando que alguien desde el conservadurismo reconquista el poder apoyado por ellos. Y sí, pues en efecto el PRI hubiera buscado en todo caso una negociación política como le hacían antes, gubernaturas, bueno, además de otro tipo de incentivos, ya sabemos cómo le hicieron en el pasado con algunas reformas. Entonces, pues sí, yo creo que si hubiera habido sobre la mesa gubernaturas, incentivos económicos, otra cosa hubiera sucedido. Pero pues el presidente López Obrador dijo desde un inicio, esto es de convicciones, esto no es de transacciones, esto no es un mercado. Porque eso hicieron en el sexenio pasado. Había quienes querían comprar y quienes querían vender. Hicieron del Congreso un mercado. Y pues una subasta, ¿no? ¿Quién da más? Bueno, Patricia Lobato, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. José Víctor Benigno dice, saludos Jorge Armando, ¿cuál sería el plan B de la oposición si se aprueba la reforma eléctrica? Pues yo creo que sería el principio de la debacle de la oposición. O sea, no vería forma y por eso creo que también están resistiendo tanto, ¿no? Las dirigencias del PRI-PAN-PRD. Porque si pierden esta votación, o sea, quiere decir que ya no hay esperanza para ellos de reconquistar el poder. O sea, si hoy en día no pueden resistir una votación de este calibre es porque no van a resistir unidos para el 24. Y Morena mandaría este mensaje de mucho crecimiento, el presidente de mucha fuerza. Imagínense, la mayoría de las gubernaturas, el poder presidencial.